Alala, lele, lolele, lleva Recuerda mujer querida, mujer querida Que me juraste tu amor Que te falto valor, falto valor Para ser mi consentida Me acuerdo de aquellos besos Aquellos besos que me diste junto al mar Y que no podré olvidar Aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas Eras tan bella y tan sensual Y aquella boca mamá Que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Ay, 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 podré olvidar Ay, 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 podré olvidarlo Oye Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal Bajo las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas Ata 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 Ata